La Señora Leonora Llena de dolor, espera Que el hombre, el Señor Causante de su horror, se muera Hay una idea, vieja, fea Él puede ser lo que quiera Por eso pido a Dios, le dé tierra Detrás de mi ventana, le veo mostrando lana al mundo La gente que en internet se no sabe al Oscar Que merece mentiroso Por mis errores, me enseña Con su mano, que busque esta guerra Por eso pido a Dios, le dé tierra Su sonrisa de llena Me resulta obscena, es inmundo Cambiando de papel al entrar a su casa Su hotel ahora el villano Siempre pasa, sucede, ocurre Las veces que él quiera Por eso pido a Dios, le dé tierra Saco de boxeo Saco placentero pa' su desquite Será que Dios con su bondad Me quitará la maldad por encima Y que no gima Y que no gima Me lavo el cuerpo Pero no quita las marchas Él duerme roncando Mientras estoy en este infierno Si Dios no me ayuda Go, matale Que Dios me ayude A matale Hay malezas que sacan Veneno que sanan Basura que quema Trauma que olvidar Ratas que fumigar Hábitos que eliminar Mierda que botar Y un hombre que matar Si Dios no me ayuda Go, matale Que Dios me duele A matale